Como mencionaste estamos muy contentos todos mis compañeros y yo de estar aquí en un nuevo microciclo. Creo que venimos demostrando ese seguimiento que tuvimos cada quien en sus equipos y pues demostrando que queremos un lugar en el mundial. Creo que la competencia siempre ha sido reñida y ahora sin duda va a ser más reñida de aquí a lo que resta para el mundial. El esfuerzo no es negociable para cada uno de nosotros y pues ahora más que nunca tenemos que demostrar lo que tenemos para dar y aún más porque creo que con lo que logramos no nos alcanza para hacer un buen papel en el mundial pues ahora toca prepararnos y seguir demostrando lo que estamos hechos.